Segunda parte del tema Cuando terminamos y hacemos Muy bien Para la segunda parte tenemos que hacer Pulsamos dos veces del La En esa misma tecla abrimos Que sería el Si bemol Lo tenemos que abrir porque cerrando Si bemol cerrando no está Entonces tenemos que hacer Cerramos nuevamente Con la tecla Do Pulsando cuatro veces Donde la primera va sola Después pulsamos dos veces seguidas Y la cuarta va sola Sería Y quedaría Y falta una cuarta Donde después de pulsar la cuarta Sigue Mi Re Abrimos el fuelle Donde tenemos Do Y pulsamos cuatro veces de la misma forma Una Dos Una Y va quedando Después de la cuarta Va otra vez Mi Re Do Y va quedando Ahí van tres veces Después que pulsamos Mi Re Do Tres veces nada más Y después Re Do Do Si bemol Y cerramos Con la Y va quedando Tres veces Tres veces ahí Un poquito más rápido Otra vez Muy bien Muy bien Esto se tiene que repetir cuatro veces Pero las cuatro veces Pero las cuatro veces no son siempre iguales La primera es la que vimos ¿No es cierto? Bien La segunda En vez de hacer Hacemos Si bemol La Sol Y fa Esta segunda vuelta sería Todo lo mismo Y ahí termina Entonces Entonces la primera vuelta Termina Y la segunda vuelta Termina La tercera vuelta Sería igual que la primera Y la cuarta Y la cuarta En la última Repetición del Do En vez de hacer tres veces La vamos a hacer seis veces Repetimos Son seis veces Tres Cuatro Abrimos Y hacemos seis Y hacemos Mi Re Do Si bemol La Sol Y fa Repetimos Las cuatro Vuelta Repetimos Repetimos Fin de la segunda parte. 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 Fin de la segunda parte.